Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo un pack de mods para Minecraft Uno de 16.5 Y bueno, el pack de mods contiene 15 mods Que bueno, es bastante liviano el pack Porque bueno, la versión es nueva Hace como dos días que salió o tres, no me acuerdo Pero bueno, ya tiene bastantes mods Y bueno, pude recolectar Bueno, en realidad hay 16 en el pack Pero bueno, ya le he hecho uno para atrás Porque bueno, hay mods que son de librerías y todo eso Así que nada, antes de comenzar agradecería que todos los nuevos Dejaran su pedazo de like, suscribanse Que así me ayudan muchísimo Y también comenten pues que opinan del video y todo eso Mientras más comentarios haya Supuestamente YouTube me recomienda más Así que háganme ese favor de comentar No sé, si les gustó el video o cualquier cosa Así que nada, ahora sí, comencemos Bueno chicos, lo primero que les voy a mostrar Son los mods pues sencillos que hay Los básicos El Height, que bueno, funciona con el de la 1.16.4 Que ahora mismo no hay de la 1.16.4 De esta versión, no hay un Height Así que está funcionando con la anterior versión Lo cual está bien El Waila también No sé si el Waila o Haila No sé Bueno, yo siempre le he dicho Waila Así que bueno, ahí lo tenemos Que también funciona Y bueno, nos viene genial También tenemos el mod del minimapa Que lo tenemos ahí a la derecha arriba Y bueno, también nos agrega como una nueva cosa Que sería la parte de arriba Eso que están viendo Eso cuando lo del norte, este, sur y todo eso Ahí lo tienen Y bueno, esto El tiempo ese que está ahí a la izquierda No sé exactamente de qué es Así que bueno, ahí lo verán ustedes Bueno, a ver Vamos a enseñarle los mods Que por encima Los mods que tiene Porque obviamente No puedo hacerle una review detallada a cada mod Porque si no, este video demora 50 años Así que yo no quiero eso Así que bueno, les voy a enseñar Más o menos para qué sirve cada mod Y bueno, ustedes ya pueden investigar O se guía más o menos con el mod Bueno, acá tenemos el Iron Furnace Que hace poquito hice Lo puse en un top Que es un mod Que está bastante bueno Que nos agrega pues hornos Y nada La verdad es que están muy buenos Y ahí está Tenemos el Mystical Agriculture Que es un mod Que podemos plantar Lo que serían Diamantes Hierro Bueno, hierro no estoy muy seguro Cabezas de Wither Esto es un mod un poco complejo Así que yo les recomiendo Que se vean una review completa de esto Y bueno Acá pues también nos agrega herramientas Por cierto, una cosa que quiero Hacer entender O sea Lo de este polvito Que sería la base de todo El polvito este El Inferium Si yo mato un Cualquier Un zombie Un animal Lo que sea Me lo va a dar Hay una probabilidad De que me lo dé Así que Bueno, ahí no me lo dio Pero bueno A ver si le doy a la oveja Ahora no lo da Bueno, el caso Que estos Se consiguen Las minas Con este ore Y bueno También lo pueden obtener De bichos Que matan O cualquiera cosa Antorchas mágicas No sé cuál es el nombre Oficial del mod Porque bueno Está ahí traducido No sé Y bueno Es un mod Que nos agrega pues Una extensión De antorchas Que bueno También está el faro Que lo podemos Convertir en O sea En linterna Un poco raro Pero bueno Lo podemos llevar Y todo Va, tenemos el mod De los mutantes Que es un mod Pues bastante antiguo Que ya me imagino Que todo el mundo Lo conoce Que es un mod Que nos agrega pues Los mutantes De toda la vida Que podemos Hacer nosotros mismos Con esta poción El químico Que si Pues Creo que no tiene Crafteo No sé ¿Cómo que no tiene Crafteo? Si nosotros le pegamos A No sé A ver Un creeper Le va a un Un creeper Esta poción Ya que pasa un tiempo Le va a bajar la vida Por cierto También hay un Ahí se convirtió En creeper mutante También hay un mod De Del daño El No me acuerdo También el nombre Pero esto Lo pueden quitar O sea Lo pueden echar Para la izquierda Como ustedes quieran Porque Waila También marca la vida Pero el otro mod Es más preciso Y justo Están ahí puestas Y no sale La opción De De modificar Aquí Así que creo Que hay que hacerlo Desde afuera Y bueno Si no tienen Ningún problema Pues quitan el mod Y ya está Y bueno Acá Tendríamos esto Voy a buscarlo aquí Para ver si El crafteo Químico Químico X ¿No? Bueno Pensaba que Que la poción La poción Esta El químico este Se podía craftear O sea Antes se podía Se podía Pero una cosa Los mutantes Aparecen por el mundo Así que tengan cuidado Por ejemplo El creeper Este Bueno Yo porque lo puse Pero Lo pueden encontrar Por ahí Hay una probabilidad De que salgan Unos mutantes Así que tengan cuidado Bueno chicos Este mod Que tengo acá Bueno El mod Esta armadura Que tengo aquí Hace parte del mod Este Sabaje Ravaje WTF Perdón mi Es que ni lo estoy pronunciando Lo estoy leyendo así tal cual Pero bueno No me importa Bueno Vamos a ponerlo en la armadura Va Creo que tiene No sé si tiene habilidad O algo La cosa es que el mod Nos agrega Distintas armas Y Todo lo que está aquí Lo agrega La espada esta Que hace 7 7,5 de daño Está bien Pero no tiene crafteo Esa es la cosa Y bueno Para craftear la armadura Pues sería Crafteando estas cosas Que cada cosa Se craftea Así 3 de esporas Y 2 de oro Bueno Así estaría la armadura La armadura Y bueno A ver Vamos a ponernos en survival Y no protegen tanto No protegen tanto Por cierto Este es otro mod Que no No le había No lo Se los había mostrado Que podemos poner Los dos armaduras Aquí Me estoy poniendo Otra encima O sea Si yo me quito esta de acá Esta por debajo ¿Cómo es esto? Pues Creo que A ver Quiero hacer una prueba Me voy a poner A esta altura Que supongo Que no me muero Va Tengo la armadura Por debajo Pero la puedo pasar Para acá No sé Es medio raro Pero bueno Puedo llevar dos armaduras En el inventario Yo digo que está bien Así que Porque cuando la tienes aquí No te protege Debería proteger Pero no protege Igual Tienen que tener en cuenta Que los mods Son nuevos Puede haber Algunos errores También tenemos un mod Que se llama Extract Bot Que Extract Bot No sé Es que soy lamentable Bueno La cosa es Que nos agrega Pues nuevas funciones A los botes Que la verdad Es que a mi Me gustan bastante O sea Tampoco What the fuck Que es Ah un delfín Bueno Este es el bote De toda la vida Acá tenemos Bote De cofre Que supongo Que lo podemos No creo que A ver Buscamos un cofre Ahora si Es que Es medio raro Porque Ahora que le estaba poniendo No me dejaba No me salía el crafteo Entonces pues Si lo ponemos por acá Ahí ya tenemos el bote Con el cofre Que nos montamos Y podemos A ver como se ven Las cosas que hay en el cofre A ver Le damos click El cofre Sin más Ah bueno Tienes que darle Tienen que darle Shift Para no montarse En el bote Y pues Bueno Ponemos esto acá Y también Hay botes Más grandes O sea Mucho más grandes Creo que se pueden montar Hasta tres personas A ver Cual es el bote Sabes que estaba esto Aquí lo tenemos Bueno El cofre Ya creo que todo el mundo Sabe como craftear Un bote normal Así que bueno Craftear un bote Más grande Necesitamos un bote Una barca Una barca Como se llama Una barca Y ponemos Otro bloque de madera Así Como si pudiéramos hacer Otra barca Pero de esta manera Y la barca Aquí adentro Ya está Tendríamos el Este más grande Vaya Cuatro personas ¿No? Si se pueden ir Pueden ir cuatro personas En este bote Y por último Tendríamos el A ver Bueno Este mod El último mod Que voy a enseñar Si se me pasó alguno Pues discúlpenme Es que bueno Tampoco Ah bueno Si ya Me acordé de uno Hay un mod Que la verdad Es bastante curioso Que si yo Pues doy barra kill Aquí Tugi Barra kill Se me queda el cuerpo Ahí Así que pues Vamos a utilizar ¿Dónde está la muerte? ¿Motafá? ¿Por qué no sale la muerte? Bueno El caso Vamos a matar aquí Y aquí Estaría mi cuerpo Estaría mi cuerpo Entonces pues Si tengo una armadura Pues se va a ver ahí Tal cual Ahora mismo Subí un stick Porque bueno No me carga la skin En la nueva versión A ver Esto del mapa Ojo Porque no marca Cuando te mueres Esto puede ser un problemilla Punto de muerte Si lo tenía desactivado Ah bueno Ahora si sale Lo tenía desactivado Bueno Ahí está Ahora en el mapa Si sale Y bueno Vamos a ir al último Al último mod Que sería pues Un No me acuerdo Es que no me acuerdo El nombre Es que es muy largo El nombre Bueno La cosa es Ese mod está En el nether En el nether No En el n Soy imbécil Ah hola enderman ¿Qué tal? Listo Ahora si Adiós Lagazo Estamos acá En la Y bueno Ahora buscamos El bioma Oh mira Salió un coso De estas Al principio No No Es super Gran Al principio Te salen cosas De estos Tremenda suerte Y bueno Miren Esto es lo que Agrega el nuevo mod Que la verdad Es que a mi me gusta Agrega pues unos Bichitos también Y todo esto Está bien Está bien Miren Acá pues A ver A ver A ver Que se Oye Se me está Layando Porque está Cargando el terreno Esta cosa Es más rara Aquí Y bueno Es esto El mod O sea Con estas cosas Pues no se Puede ir decorando Y eso Da un poquito De miedo La musiquita Esta Y bueno Chicos Espero que les haya gustado El pack de mod Si es así Ya saben Dejar su pedazo De like Su pedazo De suscripción Los que no se hayan suscritos Y activar la campanita Para que no se pierden Ninguno de los videos Y por último Comenten Que les pareció el video Y bueno Que así me ha ayudado un montón Y ahora Si Nos vemos En un próximo video Adiós